La manguera le iba a mojar a ella, yo iba a mojar a Luchy, o sea que yo iba a jalar la manguera, esta mujer, ahora, pero no le echó agua, no le echó agua, porque me equivoqué, ahora, como se va a equivocar, pedirle disculpas, sabe por qué, porque a vos te iba a echar agua, no a él, pero que le estaba haciendo yo, es que no me estaba haciendo nada, pero yo te iba a echar a vos, mira pues, ella tiró la manguera, yo la iba a jalar, ella mete la mano, pero no, No, no te creo, no te creo Luchy Una, una, una mestia Hubiera dejado ahí la Roma, hombre Si le echó, sabe, ya, sabe, ya, ya sabe Ya sabe él Ya se encertía que le caían ¿Qué es Es que logremos, a ver, no va a hacer la manguera Si, le dejaron Se va a despedar, te va a dejar Se va a despedar, Roma Dale, ahí vamos a robinar ¿Cómo va a llegar hasta ahí? Es que ya no sé muchas cómo Por eso mujeres no metan la mano cuando alguien va a jalar la manguera Ay, perdón, yo me estoy llevando la mano Ya van dos ¿Dos qué? Del Por algo te va a mojar Del No me dijiste que le de No me dijiste que le de Yo no sé Ella dijo que le de Ella dijo que le de Bueno Tranquilita No dejes de grabar Se te va encima Así se ve porque sabe que se va bien ¿Le doy Luchi? No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Bueno, después de todo Pues ya Estuvieron haciendo Vean, le doy a saber Qué voy a hacer También agarrar la manguera Regaño 80, regaño Ahí lo hubiera dejado ¿Roma que fue a agarrar la manguera? que mira para que fuera de hecho regáñame, regáñame aquí el chute fue a Roma porque yo tenía que ir a tirar y a él le cayó ni una chiquita de amor a Roma no fue, fue a la lucha y que le cayó como él le tiene ¿quién te dijo que yo fui a recoger la manguera? le cayó a usted, usted se asustó vaya entonces por eso se hizo para atrás yo lo fui a traer la manguera porque tú la habías tirado yo lo fui a traer nomás decime que ya tenía que ir a agarrarla nada, yo corría a agarrarla de un solo pero como esta mujer pensó que yo le iba a tirar a él y yo directamente iba a tirar a Luchi honestamente te lo digo la Gloria es bien enojada ¿qué es lo que te dijo? casero así le dije a tu papá así le dije a tu papá así le dije a tu papá ahorita que le dije a tu papá vos te le dije a tu papá que increíble Gloria Gloria jajajaja ya está listo es que es muy ruso Ahora este se va a quedar pegado aquí ve, porque como lo pegamos con barra de silicón. Es para otra propuesta. Bien se despega, pero no se va a romper. No, no, el le va a romper las letras. Ah, las letras. Va para otra actuación. Para otra propuesta. Al querer se vuelve a cazar. A cazar, ve a comprometerte. A comprometerte, ajá. No, yo estoy casado ya. ¿Es cierto para ti o ya está? ¿Y usted así le dice a su esposa? No. No. Nada más. ¿Y quién será eso? Sí, le regalé un anillo. Ah, pero sí se lo dije. Ajá, pero no, que le dijera yo. No público, digamos. Ah, ¿normal? ¿Solo ustedes? Normal, no. Ah, bueno. Está bien. ¿Qué oscuro? ¿Qué oscuro? ¿Qué oscuro? ¿Qué oscuro? ¿Qué oscuro? ¿Qué oscuro? Ahí está la luz, mi tío. Se va a traer esa veneción. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, hay con dedos. Todo el mundo tiene que ir a coerlo. ¿Ese me tiró? Ay, qué bien. Bueno, entonces yo creo que se ha terminado todo esto. Disculpen ahí que uno mojó aquí a la Luchi. La Luchi más tarde se va a vengar, pero de todas maneras, no más les aviso. Porque amanezco enfermo todavía. Amanezco muy mal. Porque ya saben que ella me golpeó. ¿Qué te va a hacer la Luchi? ¿Qué te va a hacer la Luchi? Te va a meter tu botellazo en la cabeza. ¿La Luchi? Ajá. Y me hizo algo hace un rato. Que ya no cobre venganza. No se lo digo. Luchi, escucha lo que te voy a decir. Luchi, te acordás con oliva del frango. Menositas patas. Y yo topeo el carro. ¿Y sabes dónde topeo yo? Sí, yo. A ver. Así estaba yo en el carro recostado. Es cierto. Venía la Inga y la Luchi. Ajá. La Inga y la Luchi. Y la Luchi viene y como tenía mis pies así. Mirá vos. Ajá. Yo así riendo así. Me saca los dos pies así. Y yo. Acá así mirá vos. Te pegaste. Pique. No tenía lengua en medio. ¡Ay no! ¿Qué estabas hablando nosotros aquí? ¿Qué estabas hablando nosotros? ¿Qué estabas hablando? De verdad, señor Vicente. Me masqué. Solo topeo los dientes. Pero imagínese si yo tuviera mi labio aquí. Me masqué. Me masqué. Y yo dije que me lo hacía pagar. Tengo que dar un pedazo más que todo. ¿Vas amarrar eso? Sí, porque a todo. No, Miguel. ¿Vale? Fácilmente el pedazo uno. ¿Le vuelo el pedazo uno? ¿Le vuelo el pedazo? Sí. ¿Y eso? La Luchi, ¿eso no lo ve? No, bueno. Vaya Luchi. Venga, aquí se roma. Digo, estás a sin labios. La Inga y lo vio. Porque ella pasó a ser yo. ¿Hasta ella? Hasta ella dijo que no me le iba a dar rumbo. No, se le quedó sin pina. Yo no se garro, no. Yo aquí estoy trabajando. Así dijo. Hasta yo le iba a dar rumbo, pero como se dio cuenta que yo me golpeé, ya no me hizo nada. ¿No se golpeó? ¿Entonces golpeó? Yo sí ese día sí me golpeó y me iba dando renca. ¿Todavía? Sí. Ah, sí, lo de la chanta sí es de verdad. Yo pues no quiero sobar, también. Le digo. Así le pasa siempre. Medias veces está poniendo tacones, le va a seguir doliendo. Ajá. Ajá. ¿Ale? No sé qué sobar. O alguien que le sobe, pues. Que le sale el tendón, ese tendón que está estirado. Ahí le van a estar siempre. Sí, hay cosas que me están encantadas. Que no se van a desaparecer. No, la otra ya no se confiere. Cabal, güey. Buenas noches. Felicidades por su matrimonio. Por su compromiso. Por su compromiso. Ajá, próximamente matrimonio. Primera momento. Bueno, creo que todos te quisieran ver el día del matrimonio. Llegó la boda. Para todas las personas le dieron el abrazo de felicidad. Ay, no, va. Ajá. Felicidades. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Ya. Ya se lo dimos, tío. Eso, Luchy. Lo quitaré en la calle. Felicidades. Felicidades. ¡Ay! Las flores. Felicidades, Chenta. Que sea muy feliz. Adelantado. Vamos a darle el abrazo, oye. Felicidades, Chenta. Felicidades, Chenta. Con respeto. Mira, pues. Me están preguntando aquí. Unos suscriptores. Que. Si los cuentazos que se agarraban con la Chentona. Con la Ingrid. Con otros. Aquí está él. ¿Vos escucha? Es de verdad o de mentira. ¿Qué está preguntando? ¿Es de dónde? Vení. Bueno. No, ve, ve. No, ve, ve. Si es cierto. Solo que él escuche. Solo que escuche. Es cierto, porque incluso cuando vino él, me hubiera desampado un leñazo con la escoba. Porque este no me dejó ver. A ver, fue quebrado la madre. Hasta incluso todavía lo estuve yo hasta acá. Es que él dice que cuando se desampada en la calle, pensaba que eso lo hacía así yo. ¡Ja! ¡Qué puches, hombre! ¿Qué? Piensa que es de mentira. Hay muchas personas que dicen que eso es mentira. Hombre, ¿cómo va a ser mentira eso? Les digo yo. ¡Qué puches! No es real. No, no es mentira. ¿Por qué vamos dorresco? Lo mismo. Bueno, Felicidades, Chenta. ¡Ay, sabe!